Música No me pasas, el corazón se hace llego A los días al sentar, bailo de fritos y perros No me cambies por él, no me cambies por él No me cambies por él, no me cambies por él No me cambies por él, no me cambies por él Y él te entrega la piel Música Música Si algún día me falta, mi corazón se hace lleno Y mi destino se acerca, no me cambies por él No me cambies por él, no me cambies por él No me cambies por él, no me cambies por él Que yo te entrego mi vida Y él te entrega la piel No me cambies por él, no me cambies por él